Flow Guayacán en la página que está Ubiquen que lo que es con uno DJ con uno Enfoca pa' acá, pa' ver que lo que es Banger la quiero mangar Sin palomería Banger la quiero mangar Sin palomería Banger la quiero mangar Sin palomería Porque esa tipa el cuero Y el marido es policía Banger la quiero mangar Sin palomería Banger la quiero mangar Sin palomería Banger la quiero mangar Sin palomería Porque esa tipa el cuero Y el marido es policía Banger, Banger, Banger Banger la quiero la quiero manga. La quiero. La quiero manga. La quiero manga. La, 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 la. Sin palomería. La vende la quiero manga. Sin palomería. Vende la quiero manga. Sin palomería. Porque esa tipe es cuero y el marido es policía. Cía, cía. Inicio de pa' arriba record. Ya va joven la vería. Pregando con delincuencia y secuestrando policía. No me romp en ese quina porque la calle son mía. Aquí te damos plomazo, machetazo y mordía. Tazo y mordía, tazo y mordía. Aquí te damos plomazo, machetazo y mordía. Porque hay piles de magojos, también pide mamaguevos Los policías corruptos y las mujeres que son cuero Aquí tenemos la yelva pa' los que son carceleros Y esto es un tempo bacano pa' los tigueres del guero Yo sé que tú eres necio sin palomería Suelta esos cueros que el madre es policía Tú eres de los míos, desbarata la incalcía Y vamos pa' la disco a beber, no pa' el de fría Desbarata la incalcía Desbarata la incalcía Desbarata la incalcía Desbarata la incalcía Dengel la quiero mangar sin palomería Dengel la quiero mangar sin palomería Dengel la quiero mangar sin palomería Porque esa tipa es cuero y el marido es policía Dengel la quiero mangar sin palomería Dengel la quiero mangar sin palomería Dengel la quiero mangar sin palomería Porque esa tipa es cuero y el marido es policía Desbarata la incalcía Desbarata la incalcía Desbarata la incalcía Yo sé que tú eres duro así que salte de esa vía No creamos de cuero ni a mitad del policía Queremos vaciarnos y tenemos tú el queso Déjamelo a mí pa' que él me meta preso Me meta preso Me meta preso Me meta preso Si tú eres un palomo, si tú eres un palomo Si tú eres un palomo, porque tu mujer es cuero Si tú eres un palomo, si tú eres un palomo Policía, palomo, porque tu mujer es cuero 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 Oye, esto fue en Bangra de tuyo metiendo manos Ve que lo que, ve que suena mejor de este lado No, no, de este lado ve que suena mejor Ve, oye, la gente mía bacana Ubiquen que lo que, con el danger y el necio Metiendo manos en Bangra de tuyo Ve que lo que, ve que suena mejor de este lado No de aquel lado, porque de este lado es que está la vaina Ya, una vaina bacana Me quité, tu mujer es cuero Saludos para el mongey Que está allá, Filoso G, metiendo manos También para uno DJ, la gente de uno Ya, llévalo, me quité Filoso G, metiendo manos Filoso G, metiendo manos Filoso G, metiendo manos Tu mujer es cuero Tu mujer es cuero Filoso G, metiendo manos Filoso G, metiendo manos Tu mujer es cuero 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 Y tu mujer es cuero